En este caso nos convoca esta gran bicicleteada organizada por la Escuela Nº 129, Barrio Artigas. Una gran convocatoria que lo hacen todos los maestros, auxiliares, profe de Educación Física, la Comisión, acá tenemos a Negrita en nombre de la Comisión, tenemos a Juan Pablo Sena, el licenciado en Educación Física de la escuela, Ale, también deportista de la escuela. Así que, nada, la invitación queda hecha para este sábado 2 de septiembre, que si Dios quiere, bueno, va a ser una muy linda bicicleteada y a beneficio de la Escuela 129. Estamos invitando a todos que se sumen a esta hermosa propuesta, que, bueno, que en este caso es una colaboración, ¿no?, para, bueno, con todos los niños y, bueno, tienen unos lindos proyectos en la escuela que, bueno, que a veces son costosos y hay que solventar. También invitamos, no solo a aquella gente que, bueno, que agarre su bici y se acerque, sino invitamos también a los runners que quieran acercarse, a que quiera correr junto a las bicicletas, también está la invitación hecha. En esto tan lindo que va a ser esta movida, esta bicicleteada, en familia, con papás, mamás, abuelos, niños y niñas de la escuelita. Es una gran actividad juntos, juntos todo por la escuela, como dice el logo, ¿no? El logo lo dice bien clarito. Este... y bueno, así que invitar a todos. Por supuesto, ya lo dijo Matías, así que paso la palabra a Jompar. La idea es, aparte de... de... ¿cómo decirlo? De recaudar. También es fortalecer un poquito el vínculo de la escuela con la comunidad, que eso ha quedado muy aplazado con el tema de pandemia. Y bueno, queremos fortalecer ese... que es nuestro segundo objetivo de esta movida. Es por eso que sería para nosotros importante y el paso más lindo, que todos se acerquen, que participen, que disfruten junto a nosotros. Y bueno, y el segundo... el segundo objetivo, bueno, la recaudación. Estamos con muchos proyectos paralelos a esto, recaudando, para mejorar las instalaciones de la escuela, desde el patio, salones, materiales. Y bueno, y... la comunidad está respondiendo. Hemos logrado muchas cosas y bueno, queremos seguir sumando. Así que, bienvenidos sean todos. Vamos a disfrutar de una tarde de sábado preciosa, bicicleteando. No importa tener la mejor bici, no importa ser el mejor corredor, el mejor atleta, sino que tener la voluntad y el espíritu de colaboración y estar acá. Así que, gracias. Hora de salida, 14 horas. Vamos a recorrer las 3 avenidas, Boulevard Artiga, San Martín y República Argentina. O Luis Valle, ¿no? Por supuesto, Intendencia Municipal, Matías Grisuti. Tengo notadito acá, Agapito Leal. Sin la colaboración de todos, no salen las cosas, ¿está? Agapito Leal y Jesús Álvarez, que ayudó muchísimo en la organización, en la difusión. Y nuestra presidenta de mi comisión, que no pudo estar, pero fue la que trajo al grupo esa actividad tan hermosa, para padres, niños, para todo, para toda una familia salida. Ya hubo una actividad que se salió y fue hermosa en el barrio. Todos los vecinos se asombraron de lo linda, así que esta va a ser hermosa. ¿Qué valor el bono con la colaboración? 150 pesos. ¿Y hay cantina el día de la escuela? No, no. Va a haber una medalla, finisher, a cada uno que participe. Los invitamos a todos, digo que yo, por ejemplo, yo corro, o sea, no soy atleta profesional ni nada, pero corro, me gusta. Y está bueno que todo, aquel que quiera, que se anime, que salga a trotar con nosotros también, acompañando, para colaborar con la escuela, ¿verdad? Porque es, me parece que aparte del tema de la colaboración, el fomentar el deporte hoy en día es algo muy importante, que se tiene que seguir ampliando, ¿verdad? Para que entre todos podamos mejorar la calidad de vida de nuestros niños también y mostrarles a ellos con el ejemplo de que el deporte une muchas cosas y te lleva a lugares muy, muy lindos, ¿verdad?